Un día a la Tierra, llegó un castillo volador con extraterrestres que planeaban dominar el mundo. Afortunadamente, para salvar a la humanidad, estaban los Dragon Keepers. Que sí, son los Power Rangers de toda la vida. El caso está en que en cuestión de un año, los Dragon Keepers mataron a los líderes extraterrestres, pero dejaron vivir a los súbditos, también llamados Dusters. Los cuales, por cierto, cada uno tiene nombre de una letra del abecedario. Y los dejaron vivir para obligarlos a atacar semanalmente la Tierra, donde deberán perder a propósito para que los Rangers se luzcan y de esa forma puedan crear entretenimiento para la humanidad. Así, los Power Truchos se hicieron famosos, se hicieron publicidad, consiguieron fans y demás, cosa que duró 12 años más. Y por más que la mayoría de los Dusters estén acostumbrados a bajar, atacar a los humanos para posteriormente perder a propósito, había uno que no estaba conforme y iba a hacer todo lo posible para cambiar las cosas. Go, go, Loser Ranger. Esta es la historia de D. Un Duster que no está conforme con bajar a la Tierra semanalmente para que le patéen el culo sin recibir nada a cambio. Y es que los Duster en realidad tienen habilidades sorprendentes. Pueden transformarse en lo que quieran, son inmortales, o sea, que si los series se regeneran. Pero son débiles. Demasiado débiles. Aún así, D. El día que bajaron a luchar como de costumbre contra los Dragon Keepers, decidió seguir luchando en vez de volver al castillo. Obviamente fue derrotado por Red. O sea, el Rancher Rojo. Pero como te dije, se puede regenerar y eso hizo, alejándose de la pelea, tomando la apariencia de un humano, y se encontró con estos dos, Yumeko Suzukiri y Hibiki Sakurama. Dos aspirantes a Rangers que le dieron una idea al prota, convertirse en un Ranger. Y sí, este planeaba infiltrarse en las fuerzas de la patrulla Ranger para así vengarse de todo lo que les hicieron pasar porque hasta mataron públicamente a un compañero suyo llamado F en el chat. El caso está en que sí. Los Dusters son inmortales, pero los Dragon Keepers consiguieron de alguna manera los tesoros divinos. Armas capaces de matar a los Dusters, los cuales también son los que los transforman en los Dragon Keepers, y cada uno tiene un tesoro divino, que supuestamente solo hay cinco por cada color, pero luego nos enteramos de que hay réplicas. El caso está en que D. estuvo investigando y se enteró de un par de cositas. Por un lado, de que los Dragon Keepers no solo son famosos, sino que los cinco Rangers, que serían Yellow como el amarillo, Green como el verde, Pink como la pantera, Rosa, jaja, Blue como el que está a su lado, y por último, el líder Red. Como el rojo, y no, este no es actor no por gay. El tema está en que se enteró de que cada uno tiene su propia base en diferentes partes de la ciudad, donde tienen a un montón de aspirantes que se dividen en diferentes tipos de rangos. Están los independientes, que son los rangos más bajos con traje blanco como Hibiki, que una vez suben de rango pueden elegir unirse como cadete de alguno de los cinco Rangers. Le siguen los sin rango, junior de tercer rango, los senior de tercer grado, junior segundo, senior segundo, junior primero y senior primero. En el caso de Hibiki, este es un independiente. O sea que está abajo del todo. Mientras que Yumeko es una junior de primera clase, de los amarillos siendo la mano derecha de Yellow, y la más cerca de convertirse en la nueva Ranger amarilla. El tema está en que intentó infiltrarse en la base de Red, tomando la apariencia de Hibiki, donde se enteró de su identidad, Soze y Akabane. Pero no pudo matarlo porque Yumeko lo detuvo. Y sí, Yumeko se enteró desde el primer momento de que el prota es un duster, porque este es pésimo actor. Igual tampoco hay que esforzarse mucho para saberlo, si cambia de apariencia públicamente, ¿no? Pero en fin. El tema está en que esta no lo mató. Primero, porque no puede. Si lo intenta, este se regenera. Y segundo, porque le ofreció trabajar juntos. Y es que resulta que ella tampoco está muy contenta con la farsa que tienen montada los Dragon Keepers, y le ofreció trabajar juntos para destruirlos desde dentro, porque dice que aunque se vean muy fuertes, en realidad son muy débiles y fácil de vencer. Lo único que tienen que hacer es quitarle lo que les da el poder de vencer a los Dusters, los tesoros divinos. Por eso mismo, como los Dragon Keeper no llevan los verdaderos tesoros divinos a las peleas domingueras porque son tan poderosos que podrían lastimar a los civiles, las dejan en sus bases. Por lo que un domingo, D tomaría la apariencia de Soze mientras este peleaba para infiltrarse en su base e ir hasta el depósito donde guarde al tesoro divino, que se esperaba un depósito de armas de alta seguridad, pero en realidad es un cuartito donde guardan los palos de golf. Pero no todo se le hizo muy fácil, porque fue descubierto por este cara de payasito de acá, un junior de primer nivel llamado Juntoquita, que está tan obsesionado con Red que se dio cuenta de que este no era el real por su olor. Sí, ¿qué tal la mi culo tenés que ser para darte cuenta de que este no es tu patrón por el olor? Pero bueno. El tema es que cago a tiros al prota, hasta que este le dijo... ¡Aló! ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¡No! 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 Y se fue de la base con el artefacto divino. ¡O eso pensaba! Porque cuando sale del edificio, se encuentra con Red y los demás, quienes le dan una paliza. Le cortan el brazo haciéndolo volar junto con el artefacto divino, pero D consigue salvarlo. ¡Al pedo! Porque ahí Blue usa su propio artefacto divino, que infló como un globo al prota para luego hacerlo explotar, y de esa manera Red recuperó su artefacto. ¿O no? Porque resulta que este no es su artefacto, sino que era el brazo del prota. Bueno, los pongo en contexto para que luego no se la metan sin pretexto. El caso está en que cuando le cortaron el brazo a D, y este salió volando con el artefacto, D no recuperó el artefacto, sino que lo dejó caer y transformó su brazo cortado en el artefacto para engañar a Red y que este no vaya a buscar su espada. Mientras que esta fue recuperada y llevada por Yumeko a un lugar seguro, y el prota tampoco murió, sino que todo lo contrario. Sobrevivió gracias a que se hizo explotar a sí mismo con la dinamita, anulando el efecto del tesoro divino de Blue. ¿Podría decirse que es su tesoro di... ¿Blueno? ¿Entienden? Blue. ¿Ino? Ay, qué amargados que son. El caso está en que el prota sobrevivió y fue ayudado por Hibiki, quien resulta también estar trabajando con Yumeko. Bueno, más o menos. Lo ayudó hasta que se sintiera mejor y mientras le contó su propósito. Resulta que este viene de una familia religiosa donde él y su hermana Cesera siempre debían hacer lo que su padre decía porque Según siempre tiene razón. No podían intentar salvar un gatito de que unos cuervos se lo merienden porque estarían yendo en contra del destino que Dios le impuso al gatito. No pueden ver la tele porque pasan programas de los Dragon Keepers que son muy violentos y siempre estaban, no pueden hacer esto, no pueden hacerlo otro. Ah, pero cuando llegaron los extraterrestres 13 años atrás a dominar el planeta, si tenían que entregar la cola, si podían, según dijo. Es que eran cosas del destino, no se pueden evitar una sonda alienígena. Cuando toca, toca. El caso está en que un día, cuando fueron a misa como de costumbre, estaban rezando por ayuda a Dios. Cuando de la nada, en plena iglesia, aparece un invasor líder diciendo ser Dios quien los mató a todos. Los únicos que sobrevivieron fueron Hibiki y Cesera, porque los salvó Blue y los adoptó. Pero a diferencia de su hermana, Hibiki creció con la idea de conseguir un mundo donde los humanos y los Dusters puedan convivir sin la necesidad de pelear. Y el prota lo escuchó y dijo, qué idea rara que tenés. Seguro sos de lo que escriben historias imposibles en Wattpad. Pero ahora hay un dilema. Y es que Red perdió su tesoro divino, por lo que ya no se puede transformar. Aunque no entiendo por qué al final del episodio anterior vuelve a la normalidad y el siguiente aparece transformado. Ah, si se supone que perdió el tesoro divino, ya no se puede transformar, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo para decir algo? El caso es que Red estaba encabronadísimo. Tanto que se desquitó con su mano derecha aplastándole la cabeza contra la pared a golpes de tanta frustración que tenía. Sí, algunos prefieren apretar pelotitas de goma. A él le gusta aplastar la cabeza de sus aliados. Cada quien. Por eso mismo, Blue mandó a este tipo a investigar el bosque para corroborar que no hayan más Dusters. Aran, el junior de primera clase, quien termina encontrándose con D y Hibiki. Pero este aspirante a Ranger tiene algo que ninguno de los dos esperaba. Tiene una réplica de tesoro divino. Yo les dije que iban a mostrar que habían más, pero como te digo, es una réplica. No es una original, pero sirve igual para matar a Dusters. Y D junto a Hibiki unieron fuerzas. Engañaron a Aran para que este pensara que D era Hibiki y que Hibiki era D. O sea, el prata tomó la apariencia de Hibiki. Y como puede crear máscaras y ropas, le hizo un disfraz suyo a Hibiki para que este se haga pasar por él para engañar a Aran quitándole el tesoro trucho, matando al falso D para ganarse su confianza y que se lleven a D con la apariencia de Hibiki al cuartel de aspirantes. Dos palabras. Un quilombo. O sea, en el proceso Hibiki perdió una mano y terminó con la cara quemada, pero son detalles. El caso es que D llegó a la base subterránea de los independientes donde conoció a varios personajes como son los otros aspirantes a Dragon Keepers que serían Keishion quien quiere convertirse en Ranger para vengarse ya que el mismo Duster Leader que decía ser Dios que mató a la familia de Hibiki mató a su hermano Riku. Sojiro Ishikawa como el viejo que lleva años intentando convertirse en Ranger pero que nunca lo consigue. Angel Usukubo como la mina con heterocromía con el sueño frustrado de ser artista pero decidió ser Ranger porque seguramente pensó Ah no, es que está de moda hoy ser un poco Ranger. Con el arte seguro me cago de hambre. Pero bueno, tampoco se le da. Luego está Angelika Yukino como la mina egocéntrica que se la pasa queriendo estar sola y a Matukuruzu como el emo que solo quiere amor y paz porque no parece gustarle la violencia Ren Ren Akabayashi como la pelirrosa buena onda su casa Shippo como el obsesionado con el entrenamiento Este se equivocó de anime me parece igual debía estar en yoyos y luego están Eigan Urabe y Ranmaru Koguma como los dos que son amigos de la infancia pero que lo van a dejar de ser dentro de poco. El tema es que acá el prota también se enteró de dos cosas. Por un lado de que la hermana de Hibiki al parecer también está en el batallón. Para ser más específico en el batallón rosa y para ser más específico todavía es Pink o sea la Ranger Pink bueno solo que cuando no se transforma no puede caminar debido al accidente que tuvo cuando chiquita y esta parece estar en contra de que Hibiki se haya unido al batallón pero bueno este no le da mucha bola al parecer por otro lado de también se enteró de que Hibiki tiene escondida a una mujer en su cuarto sí y no cualquiera sino una gótica no esta mina no es una mujer común sino que en realidad es una Duster llamada XX quien es una soldado igual que D pero odia a D y a los demás por el motivo de que estos eligieron no pelear y volverse esclavo de los humanos pero bueno este dice que no es su caso porque él sí quiere luchar contra los humanos para recuperar su gloria y qué sé yo el caso está en que todo se descontroló por un lado todos los independientes tendrían su examen final para ver si pueden unirse a alguna división y el examen duraría 3 días los 10 estarían divididos en 5 grupos de 2 el equipo verde sería Angel y Sojiro el rosa Ranryu y su casa Angélica y Yamato serían el amarillo en el azul estaría Negan y Ranmaru y el del prota con Kai sería el rojo en el examen cada equipo va a tener que enfrentar a miembros de la patrulla que se harían pasar por Dusters esto para quitarle las llaves de sus respectivos colores y cuando hayan pasado el tercer día los que tengan las llaves de su color pasan la prueba es simple ¿no? porque por un lado los que se harían pasar por Dusters serían los miembros de alto nivel de cada división del amarillo serían Yumeko del azul está esta enana mano derecha de Blue Aizome del verde está Junior de primer clase llamada Cannon podría decirse que es Cannon y por último el rojo que sería Tokita quien sí sigue vivo el cara de payasito que más que de payasito ahora tiene cara de momia y del rosa está Masurao otro tipo gigante y trabado también sacado de yoyos el tema está en que en el primer día a los Juniors le dieron una paliza al punto de que les hicieron sentirse inútiles no consiguieron quitarles ninguna llave y estaban todos desanimados encima cuando termina el primer día el prota B como XX andaba dando vueltas golpeando tuberías como Pancho por su casa así que la cagó a pedo y la volvió a encerrar de nuevo en el rapero y ella ya estaba en plan dejame salir del closet no ves que yo quiero salir me gustan las mujeres bueno el tema está en que llegó el segundo día del examen y todo empezó a marchar para el ojete porque en el segundo día consiguieron todas las llaves pero pero los grupos se dividieron de una manera diferente y es que resulta que se dieron cuenta de que cada miembro del batallón tenía solo una llave lo que significa que de los dos miembros de cada equipo solo uno de cada uno podría pasar el examen por lo que se dividieron en dos grupos los cinco mejores que consiguieron cuatro llaves y los cinco peores que consiguieron una sola y no porque la hayan ganado luchando duramente sino que fue porque Yumeko se dio cuenta de que este no era jibiki sino que era D y le regaló la llave esperando que pueda pasar el examen para seguir robando artefactos divinos no sé yo ahí veo favoritismo de los profesores aunque igual fue el pedo porque enseguida como consiguieron la llave amarilla los del otro equipo pasaron diciendo ah hola qué onda a ver qué tenés en esa mano ah una llave me la regalás gracias y así perdieron la única llave que consiguieron aunque luego en los últimos minutos la volvieron a recuperar de esa forma terminó el segundo día del examen pero mientras pasaba todo esto ocurrieron dos cosas por un lado Ranmaru descubrió que el prota en realidad es un duster pero decidió ayudarlo de todas formas y por otro llega a la base subterránea el duster que decía ser dios el líder el trola tro tro trola la líder trola llegó porque resulta que los golpes a los tubos que XX estaba dando no sé por qué estoy hablando así en realidad era un código pidiendo ayuda la trola lo escuchó y fue a ayudarla y en el camino mataron un guardia mataron otra guardia y luchó contra Isome quien con todas sus fuerzas usó su réplica de tesoro divino y sí consiguió dañar a la trola pero aún así ella también terminó muy herida y a este punto ya habían terminado el segundo día y apareció Ranmaru quien solo estaba pasando por ahí pero no pudo evitar ayudar a Isome para que pudiera escapar que sí Isome pudo escapar pero Ranmaru por otro lado terminó siendo atravesado por un rayo de la trola y murió bueno no murió porque luego la trola dice que se irá a descansar para recuperarse y le dice a XX que se encargue del resto ésta lo lleva donde puedan encontrarlo para que lo lleven al médico y luego tomó su apariencia para participar en el examen en el tercer y último día donde harían enfrentamientos de uno contra uno por las llaves que los enfrentamientos no se importan poco la verdad porque de la nada alguien descubre que Ranmaru en realidad no es Ranmaru sino que es un duster y debido a todo el quilombo que hizo la trola terminó llegando Blue a enfrentar a los duster que se infiltraron interrumpiendo todo el examen por un lado Blue prácticamente torturó a XX hasta que le dijera donde estaba su líder o sea la trola y el prota por más que intentar ayudarla fue al pedo porque ésta lo llevó igual a donde estaba la trola porque le cortó los brazos y no se podía regenerar y la trola estaba haciendo fotosíntesis convertida en un árbol que luego suelta unos capullos que terminan eclosionando convirtiéndose en clones suyos si el trolaverso el caso es que los clones se esparcieron por todos lados y pasaron un montón de cosas por un lado el prota conoció a la trola y la traicionó si le dijo oh te voy a seguir de verdad no y pum resulta que de ella no quiere trabajar para nadie más sino que quiere destronar a los dragon keepers por su propia cuenta y mientras Blue enfrentaba a los múltiples clones de trolas de ese fue a enfrentar a los otros clones junto a los ranger independientes donde en un complicado trabajo en equipo consiguieron vencerlo aunque tristemente el cuarentón ranger que nunca conseguía convertirse en ranger pero no dejaba de intentarlo falleció salvando a una de sus compañeras y simultáneamente a esto llegó la ayuda los demás rangers de primera clase estaban peleando contra otro clon de la trola donde entre otro duro pero más eficiente trabajo en equipo pudieron vencer aunque con ayuda de Yumeko porque recordemos que esta no está muy de acuerdo con los dragon keepers un mini clon con alas de la trola pudo escapar o no porque justo la superficie estaba esperando Pink quien de una patada lo mandó a la chucha ahí se revela que su artefacto divino son sus botas y que por eso puede caminar cuando se transforma a pesar de ser inválida el caso está en que cuando parecía que ellos habían terminado de pelear D vuelve a donde estaba Blue enfrentando los múltiples clones de trola quien sí venció a todos los clones pero D lo retó un duelo revelando su verdadera identidad diciendo que ahora él será su oponente y comenzando una épica pelea que tuvo de todo explosiones fuego destrucción una locura y es que por más que el prota fuera súper débil como una hoja de papel enfrentó a un Dragon Keeper hasta el cansancio llegando al punto de desesperarlo acercándose para darle lo que parecía ser el golpe definitivo convirtiendo su brazo en una cuchilla y sí consiguió atravesarlo pero solo porque justo apareció Kiseki con un mini clon de peltrola que le disparó a Blue atravesándole la cara solo por eso D lo venció y no le hizo mucha gracia la manera en la que ganó pero bueno Blue tras ser vencido empezó a recordar su pasado de como 13 años atrás formaba parte de una pandilla de ladrones donde una noche intentaban robar plata de un camión pero llegó Red atacándolos e invitándolo a él a unirse a los Dragon Keepers porque le dio potencial resulta que este tipo Shogo Aujima robaba para poder llevar dinero al orfanato de donde él provenía el cual era dirigido por el Blue de esa generación Rikuto el mismo que había salvado a Hibiki y Cesera del peltrola el caso está en que Shogo robaba por eso pero un día su jefe vendió a toda la pandilla y los arrestaron a lo que Shogo se enojó porque claro así de la nada vende a su gente y sí porque resulta que su jefe en realidad era un líder duster llamado Andrega quien tomó la apariencia de un humano para infiltrarse y cuando reveló su identidad ante Shogo le lastimó la cara dejándole cicatrices muy facheras la verdad el tema está en que de ahí lo salvó Red quien lo terminó reclutando porque resulta que Rikuto falleció y de esa manera se convirtió en el blue actual pero ahora ese título pasaría a ser de alguien más porque acababa de fallecer mientras tanto peltrola le dijo a D que entiende que los duster soldados están para seguir a los líderes y que debe pensar bien de qué lado está luego XX se lo comió y se fueron de esa manera D venció un dragon keeper y consiguió el segundo artefacto divino mientras que por otro lado los dragon keepers empezaron a sospechar de que tienen un traidor y el único que se dio cuenta de que es Yumeko la traidora fue Tokita pero este no dijo nada porque al parecer gracias a Yumeko consiguió una réplica de artefacto divino y al parecer trabajarán juntos para que Tokita se convierta en el nuevo Red creo mientras que el prota junto a su grupo de independientes planearían llegar más arriba para enfrentar a quien sea que se desaparezca bueno eso es lo que planean los demás el prota planea vencer y hacer desaparecer a los dragon keepers pero lo conseguirá qué pasó con Hibiki al final cómo conseguirán cambiar el mundo no sé habrá que esperar a la segunda temporada la cual por cierto está confirmada para algún momento del 2025 así que solo hay que esperar un añito bañense chao